A las labores de reanimación se suman los organismos locales para la limpieza del entorno, organización y rehabilitación de las áreas de juego, picnic, kioscos, sombrillas rústicas, para el esparcimiento de los vacacionistas que opten por las cálidas aguas de la playa Media Lunera. Estamos aquí un grupo de docentes y un grupo también de niños, estamos cooperando en la limpieza de los alrededores de la playa, para disfrutar en primer lugar el cuidado del medio ambiente, disfrutar de unas merecidas vacaciones y disfrute en nuestra playa. Estamos creando las áreas para que el esparcimiento, y bueno, contento ayudando aquí, que el verano salga bien. Recogiendo hierbas, botando palos, quitando las hierbitas del piso para que todo salga bien. Una duna mejorada y una excelente vista que recrea la zona de pescadores con abundantes subas caletas, mangles y una fauna marina característica del Golfo del Guacanayabo, distingue la playa ubicada a un kilómetro de la cabecera municipal. Bañarme en la playa, comer cosas de las que venden aquí y todo eso. A mí también me gusta disfrutar de ella, bañarme, disfrutar en familia. A la par del entorno, habitaciones y las áreas recreativas, se preparan diferentes iniciativas que involucran las entidades del comercio, la gastronomía, el sector no estatal, las direcciones municipales del Indercultura, para el inicio de la temporada estival, el venidero 29 de junio. Mariela Fernández, para el Sistema Informativo de la Televisión, en Granma. Mariela Fernández